buenas tardes bueno supongo que ya habrán terminado muchas han terminado pero yo yo estoy avanzando junto con la que se han retrasado ya entonces miren ya el pequeño ya lo he terminado ya la clase de antepasada ya en esta cajita que viene en corbata lo voy a colocar acá y lo voy a pegar ahí ya pero antes de eso tengo que hacer yo lo he convertido en nieve a ustedes es el molde que les da es el mismo molde yo sólo con las manitos todo lo he hecho en blanco como nievecito ya de ustedes es duendecito chiquito ya así que no se confundan esto ya lo he terminado ya le puse sus medias todo ya listo ya está el pequeño el pequeño sus moldes lo tienen igualito tal cual la carita dos piezas igual porque igual sale dos piezas y ya sale el chiquito listo ahora estoy haciendo el vende grande miren me he conseguido esta maderita yo he encontrado esta madera no tenía tampoco encontré en todos mis mis materiales y encontrar esta maderita y la he forrado con tela nada más no le yo sé pintar cuando le pinta está solo le forrado no tengo tela ahorita no tengo para pintar y listo entonces lo he forrado y que hice ya he colocado yo lo estoy convirtiendo en papá noel pero ustedes tienen el duende ya entonces qué hace el duende el zapato del duende ya saben es a punto festón ya el punto festón el talón es el recto se foran el recto y en la parte más ancha va para encima y la parte la parte más bajo la parte más chica va para abajo y lo que les va a sobrar es como una lengua ya que va así en forma de un de un no se llega a coser hasta arriba no lo tengo bien por acá ya por acá acá tengo miren así más o menos estaba este está cosido a máquina pero es punto festón así más o menos tienen que hacer de esta forma sólo van a llegar a este lado ya y luego esto llega acá esto tienen que coser de esta forma todito el contorno de esta forma ahí queda esto queda ahí así ya así queda esto queda hacia arriba ya y pero punto festón acá acá yo lo cosía máquina entonces este para mostrarles nada más punto festón si punto festón te lo hacen punto festón todito y este de aquí con el punto festón ya esto sólo encaja acá así de esta forma ahí encaja esto levantado hacia arriba no lo van a coser hacia arriba y no más queda ahí queda ahí queda así va a quedarles ya bonito los va a quedar ahí así queda el zapato ya de que les he mandado en este caso yo he hecho otro zapato ya para mí mi papá noel mire he hecho otro zapato y la pierna que ustedes han hecho tú igual hecho el tubo y luego una es aquí tengo una madera yo mira acá hasta la madera aquí está la madera de la madera ya entonces acá hay una maderita le echo ella no mi zapatito ustedes también igual llenan lo rellenan y le hacen un huequito en la parte de abajo y lo colocan ya colocan el zapatito rellenadito lo cierren lo cierran en círculo y luego colocan la pierna ya la pierna esta pierna colocan si lo han hecho en este en polvo en polar rayadito porque rayadito es rayadito entonces el pantalón ustedes lo van a tener que subir ya ya no tienen que ponerme que es nada solamente lo suben unos tres centímetros hacia arriba y lo recogen y les va a quedar así bombachito bombachito bonito y la media se les va a notar así por eso tienen que ponerle rayado ya y se les va a quedar así en mi caso solamente yo y cosen igual cosen igual aquí está cosido ya rellenan todo y cierran en circular y luego esto viene está cosido en circular ya y ya está y aquí ya le ponen su adorno igual y yo en este caso que he hecho como mío es este papá noel mío lo he cosido fue cosido y y ahora el pantalón ya debo tenerlo listo y le he colocado el pantalón porque porque después no voy a poder colocar el pantalón y luego miren aquí he colocado el cuerpo ahí está el cuerpo el cuerpo miren el cuerpo y luego ahora que voy a hacer al cuerpo todavía no lo he cosido miren así igual ha entrado el zapato que voy a hacer ahora lo voy a coser puntada una puntada hacia arriba abajo ojalá entonces luego que voy a hacer luego recién de ahí voy a colocar a este a este lado para esta pierna tiene una tiene solamente les he pedido una madera nada más que tenga un una una parte no porque porque en este lado de la pierna esta pierna que voy a hacer ahorita lo voy a colocar así de esta forma acá ya lo recogí igualito tienen que recoger ustedes ya lo recogí en circular y lo voy a coser a este lado así pero antes de eso a esta pierna le voy a poner un alambre ya desde aquí hacia toda la pierna desde el zapatito hasta la pierna lo voy a poner un alambre para que para que el pie esté doblando podamos que doble no que pueda estar como como que está jugando pues no así para eso para eso es que esto estoy haciendo este solamente le puesto tiene una un filo nada más de la madera y entonces aquí le voy a colocar ahorita un alambre y luego recién ya voy a colocar el toda toda la ropa ya con el pantalón y igual acá lo voy a ahí lo voy a coser lo voy a coser y como está con el alambre ya pues lo voy a hacer con la pierna de un lado ya voy a ver la posición que yo quiero porque el alambre te da esa facilidad de moverlo ya una vez que ya está todo cosido cosido ya ya lo vamos a coser acá ya el pantalón ya va a llegar pues hasta acá más la cintura ahí ahí va a llegar el pantalón el pantalón por eso ya debe estar listo antes tiene que colocar el pantalón listo miren antes tiene que colocar el pantalón así les debe de quedar ya una vez que ya está colocado el pantalón miren ya está colocado el pantalón que colocó ahora voy a colocar las manos los brazos ya los brazos los brazos coloco los brazos o también puedo colocar la cabeza que ya miren ya yo tengo acá mi cabeza como el papá no él es miren este es el papá no él he cortado un bigote este es mi pelo largo entonces esto lo voy a colocar así de esta forma pero primero lo voy a coser lo voy a coser al cuerpo la cabeza lo voy a coser y luego que lo he cosido recién voy a colocar toda esta parte de acá ustedes igual armen su cabeza hagan su cara su boca todo y recién lo cosen en esta parte de aquí de la cabeza en esta parte lo cosen ahí ahí así lo van a coser ya puntada atrás lo van a coser ahí y luego de ahí ya le colocan el gorrito y bueno los adornos que ustedes quieran y ahí ya colocan el brazo el brazo este brazo ya colocan su ropa yo lo he hecho antes de eso tienen antes de colocar la cabeza tienen que colocarla la prenda la prenda su vestido bueno su saco tienen que colocar ya porque de ustedes es cerrado entonces después no van a poder colocar entonces antes de eso colocan el saco el saco y luego del saco colocan su cabeza en mi caso de mí mi saco es es abierto mira acá tengo el saco entonces yo normal puedo colocar ya porque esto va a ir así esto va a ir así entonces yo primero voy a colocar la cabeza y luego ya voy a dar los acabados a la cabeza y luego de la cabeza voy a colocar los brazos y luego ya colocó mi saco y ya le hago los acabados todo lo que tengo que hacer pero yo por eso como yo lo he convertido en papá noel voy a colocar ya una vez que coloca la cabeza voy a colocar su barba de esta forma voy a colocar su barba que ya lo tengo listo voy a colocar su bigote que ya lo tengo listo pero colocar su bigote y luego voy a colocar su nariz que ya también la tengo lista por acá ya lo tengo listo y luego encima ya voy a colocar su gorrito su gorrito ya entonces con eso ya en las manitas voy a ver que lleva voy a colocarle sus adornos y luego ya acomodo el otro el otro que tiene que estar a un costado de acá bueno listas señoras ahí con eso ya estamos acabando yo lo voy a voy a seguir trabajando y ya les muestro al final mañana yo les mando la foto como me ha quedado mi trabajo y ustedes también tienen que acabarlo mañana me mandan la foto y suban la clave por favor cualquier cosa me timbra me llama para poderles explicar entonces ahorita no tengo alambre estoy buscando entonces por eso que me estoy retrasando un poco son los materiales y entonces ahí nos quedamos esto señoras ya con eso prácticamente estamos acabando el proyecto ya entonces este mañana nos encontramos en el centro no se olvide de llevar sus botellas y las que les falta en el centro terminamos ya yo voy a tratar de acabar hoy día aquí yo les voy a mandar la foto ya entonces este todo acabadito y con los adornos como debe ser entonces no se olviden cualquier cosa me me timbra mañana les voy a dar un último día para que suban al clave con sus proyectos de la práctica tengo que hacer ya los documentos para poder este ya ustedes puedan hacer su solicitar sus certificados para poder este titularse en las que ya han culminado han hecho todos los cuatro módulos las que tienen cuatro módulos pueden titularse ya entonces no pierdan esa oportunidad de titularse que les va a servir bastante a ustedes listos señores ahí nos quedamos terminen acaben yo también voy a acabar y ya les mando su foto como me he quedado ya pero estos son los procesos que hay que tener cuidado no se olviden de colocar el pantalón primero antes de colocar el cuerpo luego antes de colocar la cabeza colocan el saco y listo ya con eso ya con ya después ya todo ya ya está listo para poder ya adornar lo demás ya es práctico ya porque si se olvidan de colocar el pantalón después y arman todo el cuerpo entonces tienen que volver a desatar porque no van a poder poner pantalón ahora si se olvidan a colocar el saco no van a poder colocar la cabeza después no lo van a poder colocar uno porque el saco es chiquito no van a poder colocarlo entonces primero cada paso paso a paso ya listo entonces nos vemos mañana hasta luego cuídense